Profe, hay muchos jugadores de padres nicaragüenses en el extranjero, los jugadores que usted está buscando tienen que tener una edad determinada o jugadores mayores de 27 años no los va a tomar en cuenta, jugadores de Nica en el extranjero. Lo ideal es de 25 para abajo, ¿por qué? Porque no hay mucha diferencia entre llamar a un jugador de 27 y 30 años, eso tengo mucho acá. Yo lo que quiero y lo que busco es tratar de darle la posibilidad a los jóvenes, que salgan muchos Rodríguez, como Miguel, que ha crecido muchísimo, Zalande también, Talavera, Junior. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nuestros jugadores jóvenes, yo los traigo desde hace un año y medio, casi siempre en la misma selección, con Junior, con Moncada, con todos ellos, los traigo desde hace un año y medio. Tienen un crecimiento muy importante, ellos han tenido posibilidad de salir y los clubes no lo han dejado, pero esa es la idea, la idea es cuando yo no esté en la selección, quiero dejar algo. Y esa es la base que estoy dejando, jugadores jóvenes, jugadores con muchas condiciones. Un jugador mayor de 27 años tendría que tener unas condiciones muy buenas para hacer llamado. No he visto muchas veces. Gracias. Muchas gracias, profesor.